sois muchos los que creo que estabais deseando que hiciera este vídeo ya que son vídeos que parece que no pero van muy bien y es mis trucos y consejos personales sobre mi experiencia de cómo sacar buenas instax bueno tengo más pero bueno estas son las que he elegido para enseñaros algunos ejemplos para que veáis las diferencias cuando haces una cosa o haces otra con tu instax bien en mi caso la instax que tengo ahora mismo es bueno ahora mismo desde hace muchos años es la instax mini 70 es una instax que ya no está a la venta pero a mí me parece que es una instax genial ya que es un paso más avanzado es un paso superior a la instax mini 11 aunque obviamente la instax mini 11 os podría hacer un vídeo con ella y veríais que salen geniales las fotos la verdad dicho esto está lo que tienes algunos modos de más no aparte que es más compacta y también bueno pues tiene aquí bueno pues la rosquita también no en el caso de que la quieras poner un trípode que son cosas que al final pues bueno cada uno no lo bueno que tiene instax y fuji que para mí es una marca que llevo utilizando muchísimo tiempo ojo a mí no me patrocinan ni nada ojalá fuji si me escuchas es que es calidad sinónimo de calidad para mí siempre lo es entonces hoy os traigo como os he comentado para mí los consejos que pueden marcar la diferencia de que una foto te salga sobreexpuesta sobreexpuesta para que no lo sepas que por ejemplo salga casi totalmente blanca o sea que mucha luz al contrario subexpuesta que salga muy oscura que salga desenfocada etcétera etcétera y como realmente no es que sean muy baratos los carretes en las fotografías instantáneas como muchos sabemos pues qué mejor que intentar sacarlas bien para no malgastar ese dinero que al final dices ahí me duele ahí mi corazoncito un poquito de malgastado una foto no dicho esto ya sabéis soy maya lenye hoy empezamos vídeo la primera cosa y si da mucho palo es cierto porque a todos nos gusta ponerle el carrete y ya darle al clic para hacer la primera foto pero es sin duda algo que tenéis que hacer es esto el libro de instrucciones de vuestra instax porque porque quieras o no hay muchos modos que podéis aprovechar por ejemplo aquí en esta instax la que yo tengo como veis hay diferentes botoncitos dicho esto depende los botones que yo le voy dando me va cambiando a por ejemplo modo retrato modo de cerca modo de montaña auto disparador etcétera etcétera y cada instax es un mundo con lo cual lo primero de todo es hacerte con los modos para que sirve cada una para que cuando por ejemplo quieras hacer una foto algo de cerca que sepas también la distancia a la que puedes hacer la foto porque quizá quieres hacer una foto por decir algo a una flor muy bonita que está aquí y tú con la cámara la quieres sacar a esta distancia pues obviamente no va a enfocar con lo cual también depende del modo que le pongas tienes que saber que hay un mínimo para enfocar o con otro modo hay otro mínimo y así también la distancia desde lejos no es lo mismo querer enfocar un paisaje una montaña o por ejemplo hacer una foto a tu grupo de amigos que está por ejemplo a unos 45 metros que no alguien en primer plano que le quieres hacer la foto desde cerca con lo cual lo primero de todo sin duda sin duda es el libro de instrucciones vale lo segundo más importante que sin duda tendría en cuenta es el flash que a veces yo diría el dichoso flash porque porque el flash mirar os voy a enseñar dos ejemplos de fotos aquí tenemos a mis dos perros de acuerdo estas son fotos que están totalmente a la luz del día como veis es un parque y en cambio las dos están desenfocadas en esta se nota muchísimo más porque estaba más cerca el sujeto bueno mi perro salchicha que mi preciosa niña estaba un poquito más lejos y dirías pero bueno si realmente estaba a la luz del sol qué problema hay con el flash me río porque es que me veo con estos dos aquí bueno en fin mi canal es así dicho esto porque porque estaba demasiado cerca si hubiera estado lejos el flash no importa tanto con lo cual controlar el flash más que controlar acordarte del flash acordarte del flash siempre 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 antes de hacer una foto el flash pensar lo necesito o no lo necesito porque qué pasa que cuando te has olvidado has hecho la foto la ves y dices me cachis el flash no lo quité y no me hacía falta en estos casos que os he enseñado por ejemplo aquí se ve perfectamente como el flash ha fastidiado la foto por completo si no hubiera utilizado el flash pues mi perro hubiera salido perfectamente bien con un color normal que parece un pequeño monstruo más de lo que ya es porque lo es pero hubiera salido todo perfecto y el fondo hubiera salido bien qué pasa que el flash fue uno de los errores con lo cual me dirás vale entonces cuando tengo que utilizar el flash y cuando no a ver es un poco lógica en qué sentido si estás a la luz del sol si hay mucho mucho sol obviamente no hay que utilizar el flash pero en cambio si hay mucho mucho sol quizás la foto tampoco te va a quedar bien sobre todo si te viene el sol de entrada porque mirar cuando yo estoy haciendo la foto de acuerdo si el sol me viene muy directo obviamente estas cámaras son como a las antiguas tenemos que pensar eso por mucho que sean digitales y modernas y todo eso al final si te viene de frente no es como una cámara profesional que tú puedes ajustar los parámetros manualmente y que ese sol no te afecte tanto no en cambio esta cámara si aquí le entra totalmente al obturador qué es lo que hay dentro qué es lo que hace así cuando hace la foto lo que se abre y se cierra si al obturador le da totalmente la luz del sol la foto olvídate que te quede bien con lo cual si por ejemplo vas a la playa quieres hacer una foto y te da la luz del sol quieres hacer una foto a un campo por ejemplo que haya verde y te da el sol pues intentar pues que no dé absolutamente directamente sino que siempre venga un poquito de lado el sol siempre quizá en vez de enfocar así pues girar un poquito porque si no la foto te va a quedar mal siguiendo con el tema del flash porque al final el sol es la luz y lo más importante es la luz en la fotografía y en todo en el vídeo que estáis viendo todo esto parece que yo me pongo aquí la cámara grabar y no tengo una luz allí tengo la luz medio tapada por aquí como veréis la luz natural que me entra al final la luz es lo más importante cuando hablamos de fotografía y vídeo lo más importante qué pasa por ejemplo si queremos utilizar el flash a plena luz del sol no lo utilicemos obviamente por ejemplo esta es una foto que hacía un día realmente muy soleado lo recuerdo pero al quieras o no al enfocar a un edificio que está tan lejos da igual que esté el flash o no o sea en esto no te tienes que preocupar porque el flash está a tanta distancia que es imposible pero lo que sí que tienes que saber que si la luz o sea si el sol está por detrás del edificio obviamente el edificio puede que se te oscurezca más que lo que estaba en este caso yo el edificio en persona lo tenía mucho más claro pero al tener la luz por detrás del edificio pues claro estaba más oscurecido por ejemplo otra esta esta hacía esto es en un bosque y es una foto directamente hecha así me encantó los árboles totalmente así compuestos haciendo a composición preciosa pero quieras o no yo sabía que al hacer esta foto que el sol venía así y los árboles estaban así puestos yo ya sabía que estos árboles se me iban a oscurecer mucho pero lo bueno es que quería buscar este efecto que era como marcar la silueta si en este caso el sol hubiera venido como de lado como se hubiera metido dentro del bosque obviamente era más difícil los árboles en vez de un oscuro oscuro casi totalmente en negro se verían un tono más verde pero obviamente se ve algo verde bueno también te lo tienes que imaginar pero lo que buscaba era un poco eso no el efecto de este círculo que había en medio del bosque por ejemplo cuando está por ejemplo sería otro ejemplo un día totalmente soleado absolutamente soleado y más de lo mismo quería hacer una composición con las nubes y con los árboles por aquí con el cielo totalmente claro realmente esta foto me gusta mucho me da mucha paz por ejemplo en puestas de sol aquí sí que mirar estas son de puestas de sol que al fin y al cabo son de diferentes días pero por ejemplo aquí el cielo estaba muy muy naranja os lo puedo asegurar que está absolutamente naranja pero en cambio mira lo que hace es que oscurece la fuji quiero son o cuando hay poca luz es más difícil encontrar esos colores naranjas y los oscurece un poco igual que aquí que esto pues ya veis era la playa y había una puesta de sol preciosa pero no la acaba de sacar del todo y estas dos igual yo que hago mucho como veis jugar con las siluetas como veis al final a mí me gusta mucho y está igual no era un cartel de unas escaleras pues jugué con las siluetas y aparte el cielo tenía estas rayas estas nubes aquí de un avión pues mira le da un toque diferente y esto estos son otros ejemplos que os quería comentar aquí tenemos otro de los ejemplos que os decía de que puede que la foto se vea desenfocada en este caso son flores aquí se ve que está desenfocada aquí no enfoque bien hice el error y aquí igual está más enfocada las de que están más lejos las florecillas que no las de centro porque porque creo que en este caso no utilice el modo macro un trucazo realmente que es un súper truco para aprender de los errores por ejemplo yo aquí ahora exactamente no recuerdo que era que no era que utilice con utilice es llevar unos post-its o de esos que son pequeñitos o el típico post-it grande lo podéis recortar y cuando salga la foto detrás en el post-it o por ejemplo poner foto de flores y luego la pegáis no porque sabéis que lo que te una vez salga la foto la tenéis que dejar pues en un sitio que esté más caliente que frío yo a veces lo que hago es me la pongo en el bolsillo de atrás o sobre todo lo que sí que tiene que estar es en oscuridad nada de hacer así esto era en las antiguas que necesitabas que el color se expandiera y nada de dejarla allí estás en la playa la dejas ahí no lo que tienes que hacer es puedes llevar por ejemplo una cajita y las pones dentro de una cajita y la llevas en la mochila en el bolso o lo que lleves dicho esto lo que puedes hacer que es un trucazo es tener los post-its y poner por ejemplo en el post-it o en el móvil primera foto de una flor he utilizado modo macro a una distancia de tal y hace una luz totalmente de día y pones un sol por ejemplo y luego lo pegas detrás y así tú aprenderás de tus errores porque seamos realistas no todas te van a salir bien aunque estés viendo este vídeo al final siempre yo soy la primera que me siguen saliendo algunas mal o sea al final la fotografía analógica instantánea es la gracia que tiene no que es muy que no sabes te va a dar siempre alguna sorpresa no dicho esto ahora vamos a el tema selfies que esto seguro que os interesa más en este caso voy a tapar a mis amigas porque no creo que les gustase salir pero tampoco se lo he preguntado con lo cual viendo estas dos fotos vale cuál dirías que está hecha en afuera en la calle y cuál dirías que está hecha dentro a que no lo sabría es esperaros que la veáis mejor aquí mirar esto es un poco lioso pero por ejemplo de estas dos está esta foto me la hice en el interior de mi casa y es una foto que está hecha con flash pero hay un truco y es que hay una distancia suficiente para que el flash haga el rebote que tiene que hacer y no te salga totalmente claro y en cambio esta foto que parece yo que haya salido de un after pero os aseguro que me acaba de tomar un café y era las 12 del mediodía fue en un sitio que yo ya busqué porque ese día hacía un sol absolutamente increíble y aquí detrás hay una roca y le dije a mi amiga vamos a esa roca hacernos la foto el selfie digo porque ahí hay más oscuridad y si encima nos hacemos una foto a plenísima luz del sol digo es que va a salir fatal digo prefiero utilizar el flash en una zona oscura entonces en la misma calle donde estamos utilice el flash y como veis se ve perfectamente el fondo se ve oscuro pero nuestras caras se ven perfectas y la de mi amiga o más que es más guapa que yo pero no os la voy a enseñar por respeto a ellas y en cambio esta esta soy yo también y tapo a mi otra amiga esto era en una terraza de un bar que estaba bastante oscurecido y como veréis se ve bastante oscuro pero nuestras caras se ven absolutamente bien y nuestros cuerpos y se ve absolutamente bien todo porque porque utilice el flash pero utilice el flash que la cámara estaba como a metro y medio con lo cual es lo suyo cuando utilizas el flash sobre todo que haya mucha distancia porque es lo bueno de las instax que es algo que llevan es que normalmente creo que ya todas llevan este pequeño espejito que esto lo que hace es que tú te puedas ver y saber si te estás enfocando a ti o estás enfocando al vecino de enfrente con lo cual siempre va genial a la hora de cuando te vas a hacer una foto como enfocar bien y como saber que vas a salir tú y con quien estés en esa fotografía no con lo cual es algo que parece una tontería pero este espejito te salva muchas fotos pero sí que es verdad no hacer una foto así de cerca sino realmente intentar estirar bien el brazo y os comento si la podéis dejar encima de un sitio un poquito más lejos o tenéis un pequeño trípode y lo podéis enganchar aquí como por ejemplo el gorila pod que es pequeñito y lo puedes enganchar en cualquier sitio pues aún mejor y por ejemplo en interior os voy a enseñar estas dos que éstas sí que no hace falta costa penada que soy básicamente yo con aquí las petardillas y estas dos están hechas me las hice yo misma y están hechas en la oscuridad en casa obviamente en casa había luz pero yo sabía que con el selfie a suficiente distancia el flash iban a salir bien y como veis es que están perfectas o sea es que mirar está absolutamente perfecta yo iluminada y la pequeñaja iluminada y aquí igual yo iluminada y la otra también o sea me salieron súper súper bien y os digo se ven mejor aquí que no que lo que estáis viendo si os las acerco pero me salieron súper bien porque porque ya tomé la distancia suficiente que hay que tomar como últimos consejos os diría que primero los carretes los guardéis en la nevera ya que me diréis en la nevera sí con el frío lo que hace es que se mantiene mejor el color cosa que con el calor no pasa el calor lo que hace es acelerar una vez ha sacado la fotografía acelerar que los colores salgan bien ya que normalmente cuando haces una foto en fuji son unos 10 15 minutos en polar hoy tarda un poquito más a que salgan todos los colores siempre guardar la no oscuridad y cuando tengas el carrete en la nevera y sepas que vas a utilizar la cámara ese día pues sacarlo una horita antes de utilizarlo dicho esto otro de los consejos es observar que es observar yo creo que hay dos tipos siempre de aprender y es observar y practicar así que como practicar siempre está un poco más difícil porque nos cuesta dinero estos carretes os dejaré por aquí enlaces de algún libro que os pueda ayudar o simplemente por instagram viendo 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 otras fotos y viendo otras personas cómo hacen sus fotografías el tema del post-it que os he comentado antes parece una tontería pero apuntarte cómo en qué modo sacaste la foto el día que hacía si utilizaste o no flash es algo que va genial y por supuesto si este vídeo te ha servido de ayuda siempre puedes dar aquí un thanks que yo te lo agradeceré muchísimo ya que a mí no me patrocina nadie y si no también te puedes hacer miembro del canal porque de esta forma tendrás una insignia personalizada y yo puedo ver antes tus comentarios ya que ya ha llegado un momento que me es bastante difícil poder responder a todos los mensajes y si yo veo esa insignia me sale en un apartado aparte dentro de mi canal de youtube y yo puedo responder más rápido las personas que sean miembros del canal que es desde un café al mes y como último consejo disfrutar disfrutar y que las reglas están para saltarse las que yo os puedo decir que la luz de aquí la luz de allí el encuadre de allá la composición de acá hacer lo que os plazca disfrutar al final es lo que cuenta de la fotografía quizás sacáis una foto que os saltáis todas las reglas que es lo que tiene el arte os saltáis todas las reglas y esa forma que has hecho de hacer la foto te encanta con lo cual al final cuenta eso lo que tú quieras lo que tus gustos quieras y el final sólo lo sabrás tú si te gusta o no os dejaré algunos enlaces por aquí de las cámaras de insta que recomiendo igual que álbum si las queréis tener bien guardaditas en un álbum y alguna cosita más dicho esto como siempre 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 ya lo sabéis y nos vemos en el próximo vídeo chao chao chao